El Corrido de Caballos Señores tengan presente, no se les vaya a olvidar Que el año 93, el muñeco fue a ganar Era un domingo en la tarde, la gente se amontonaba Abriendo sus billeteros, muchos billetes acaban El Corredor del Muñeco, hombre de mucho valor Si esta carrera la pierdo, dejo de ser corredor El que corrió la corona, hombre de buen pensamiento Le decía a sus compañeros, el perder es lo que siento Al salir del partidero, los dos venían volando Pero al salir al cabresto, ganando una vez de Rolando Música Música La corona ya se va, ya no le quedaron dudas Muñeco, tú aquí te quedas, en el rancho de la herradura Música Música